Hoy cumplimos un año más y nuestro amor sonríe igual Ven conmigo a recorrer y recordar lo que pasó Era un día radiante, te pide ya al instante Prisionero que daba de tu risa y tu andar Hoy tú podrás sujetar como ayer En arenas doradas de sol Ver las alas volando correr En el viejo y florido reloj En un coche muy frágil pasear Las victorias de viña del mar Y en la puente de luz y color Tuve y mate en ver ¡Gracias! 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 Hoy tú podrás juguetear como allí en arenas doradas de sol Ver las horas volando correr en el viejo y florido reloj En un coche muy práctico pasear las victorias de viña del mar Y en la fuente de luz y color, tu imagen ver, tu imagen ver Y en la fuente de luz y color, tu imagen ver, tu imagen ver